Hola, flaca, ¿cómo estás? Pues estoy, güey, más o menos. Si algo me une con Abby es que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y hasta de las que no se pueden contar. Una mala noticia, güey. ¿Qué pasó? Me habló el tío Carlos hace rato. Me internaron porque tiene COVID. Ay, no mames. ¿Pero grave, grave, grave? No, 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 no. O sea, no está ni intubado ni nada, pero ya trae oxígeno, ya se agita al hablarme y pues nada, está súper preocupado. Porque pues ya está en el hospital y que es su rancho y pues ya sabes que su vida es el rancho, rancho, rancho y lo que no le importa es su salud, le importa el rancho. Resulta que yo tengo un tío que es hermano de mi mamá que tiene un rancho muy, muy grande. No, no, no se va a morir. Ay, luego, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? No es como que tiene mil hijos, güey. O sea, está solo. Por eso justo me habló para decirme que si te podías ir para su rancho, sus peones y todos sus trabajadores como que no sientan que ya se fue. O sea, sino como que vean que hay alguien ahí. Como si no tuviera muchos problemas, ahora resulta que me tengo que hacer cargo de un rancho. O sea, gracias. Es que creo que cuando te piden algo familiar, así sea lo más idiota, ridículo y absurdo, lo tienes que hacer. O sea, no es como que tienes elección. Se van allá, se desconectan de todo el estrés de la ciudad y esto que sea como un retiro para ustedes. Quieres o no, ese rancho en algún momento de la vida va a ser tuyo. ¿Cuándo nos vamos? ¿En un mes? ¿Una semana? Ya, ya, ya. No, no, ya, ya, ya. Agarra maletas y váyanse. Sí, sí. Bye, bye. Ya quiero colgar. Bye. Yo creo que todo pasa por algo. Tal vez necesito cambiar de aire, estilo de vida, familia, hijos, no sé, ser heredera, un rancho, la dueña, no lo sé. ¡Amorchi! ¿Estás enterrada? Ya, no vivas en el pasado, supéralo, ya. Escúchame esto. O sea, ¿qué pedo? Avisen, le cambiaron el medicamento o qué. Le acabo de hablar, Abby, ¿y qué crees? Siempre que le llama el teléfono, Abby, es para alguna noticia o loca o estúpida. Vamos a ver qué es. Mi tío tiene COVID. ¿Por eso estás contenta? No, 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 eso no es lo importante. O sea, se supone que no está grave y así. Pero, eh, ¡nos vamos de vacaciones! ¿Con tu tío con COVID? Verga, nos salió una combinación de estupidez con locura, o sea... Abby me pidió el favor que le dijo mi tío que por favor me dijera que si nosotros nos podíamos ir al rancho como para hacernos cargo y así. Está súper padre, amor. No, no, la neta estamos locos. Me estoy cuidando del COVID desde hace meses. Y ahora quiere que vayamos a casa del tío que abandonó el rancho por COVID. Sí. A ver, el rancho, no sé qué te imaginas, pero es jeans, tierra, botas. Y es que aquí el verdadero problema y pregunta es... ¿Qué tan capaz es mi novio de sobrevivir en la naturaleza? ¿Cómo sabes si en tu puta vida se va a vivir? Porque hay una diferencia entre el rancho y lo que estás pensando y yo te conozco. Atardeceres en Míkonos. Espectacular. Estos son increíbles. Pero vamos. ¡Muchas locas! ¡No me siento tan locas! Ay, guau, mi novio está igual de contento que yo. Está súper emocionado. Le encanta el plan. Todo juntos, todo igual.